Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Hola amiguetes jóvenes, bienvenidos acá, soy Barolete Si, si, se me va la pinza, pero es que con razón chavales No soy el primero al que se le ha ido, al primero que se le ha ido es a la peña del Warframe Que locura chavales, me habéis pedido muchos que subiera este vídeo De hecho, cuando he subido el Baronews de este fin de semana Ya sabéis, esos vídeos que hago Traen dos noticias de juegos, de nuevos juegos gratis Modificaciones, actualizaciones Lanzamientos, noticias curiosas Y no solo el videojuego Sino también a veces os comento alguna cosita Como por ejemplo, yo que sé, chavales, van a sacar El Castlevania, que es un anime Basado en el juego De toda la vida y tal, cual, bueno Ya sabéis, al final todo está relacionado con videojuegos Y cuando lo he publicado El de este fin de semana me habéis dicho algunos ¡Varo! Joder, macho, te has dejado la mejor noticia de la semana Chavales, que presión A ver, tened en cuenta Que estos videos que yo hago De Barolius me lleva muchísimo tiempo De prepararlos, cuando yo he visto Esa noticia Que por cierto, ha sido el fin de semana Yo ya tenía grabado el video, por eso no he podido Traeroslo, pero, joder Siendo un notición de este estilo Evidentemente tenía que hacerlo De alguna manera, así que decidí hacer un video No sé si llamarlo auxiliar Extra, llamarlo X, especial Sobre el Warframe ¿Varo? A ver, que te estás renañando mucho ¿Qué es lo que está pasando con el Warframe? Cuéntanos A ver, nuevamente ¿Qué es lo que pasa? Pues, chavales, que el Warframe ha corregido Lo que yo me llevo quejando Desde el principio de los tiempos en este juego Que las zonas eran demasiado instanciadas Demasiado pequeñas Van a traer mundo abierto al Warframe, chavales ¡Waaaaa! ¡Locura! En serio, como lo oís Zonas de espacios abiertos Chavales, lo han comentado en la Tecnocom 2017 ¿Cómo? ¿Qué es eso de la Tecnocom, barulete? La Tecnocom, a ver Los Tecnos Vamos a empezar por el principio ¿Qué son los Tecnos, chavales? El Warframe Ya sabéis que este juego Es un MMORPG Bueno, hay mucha gente que va a decir Que no es un MMORPG Me da lo mismo Para mí es un MMORPG De ciencia ficción Ambientado en un mundo Bueno, una época futurista y tal En la que vamos a encarnar A nuestro personaje Que va a ser un Tecnos Los Tecnos son una especie como de Descendientes O, bueno, seres Que descienden de una antigua civilización De guerreros De una época que se llamaba La época Orokin, ¿vale? En la Tierra Todo eso forma parte del trasfondo del juego Del lore Pero básicamente Son guerreros muy poderosos Que van equipados con unas armaduras Llamadas Warframes, ¿vale? Que dan nombre al juego Luego en este juego Tienes unos enemigos principales Que son los Gleaner Bueno, en fin Tiene bastante historia Y bastantes cositas La verdad es que no han dejado De trabajarse el tema del lore En el juego Y eso es de agradecer Pues entonces En la Tecnocom Nos han contado Varias noticias Y una de ellas Ha sido un bombazo Y es que van a traer Zonas de mundo abierto Al Warframe, ¿vale? Esas zonas van a estar Ubicadas en la Tierra Las llaman Landscapes Son una especie como de Praderas O, bueno A ver, no sé Yo todavía no las he explorado Porque todavía no han lanzado Han dicho que esto lo van a lanzar A lo largo de 2017 Así que, bueno Con un poquito de suerte No habrá que esperar mucho Pero como no las he explorado No puedo decirlo Solo espero que de verdad Sea mundo abierto Y que no sea simplemente Una zona instanciada Más, un poquito más ancha Sería muy triste Pero bueno Por lo que han dicho No va a ser así Lo llaman Planes of Eidolon ¿Vale? Las planicies De Eidolon Y por lo visto Vamos a poder Andar, correr Luchar Incluso volar Utilizando nuestros Warframes Y vamos a poder Explorar a nuestra bola ¿Vale? Se supone que vamos a poder También Recolectar recursos Y más cositas Esa zona Por lo visto Va a estar Plagada Bueno, plagada Es una palabra muy bonita Va a estar Poblada Yo creo que es mucho más adecuado Por unos seres llamados Ostronitas ¿Vale? Que son los que viven En la principal ciudad De esta zona Tal y como os han dicho Que se va a llamar Cetus Una zona Bueno, pues con mucho comercio Mucha vida y tal Pero también basada en La recolección De carne De una especie Como de Torres Biomecánicas Orokin Muy raras Que suena un poco asqueroso A mi no me invites A comer de eso Maldito malandrín Pero por lo visto Va a tener Bastante lore Bastante historia Son como No sé Digamos que Por lo que dicen Vamos a poder Conocerlos Hablar con ellos Ver como están sufriendo Un poco la guerra Que está ahora mismo Los glinners Y todas estas movidas Y se intuye Dado una cosita Que han dicho Que va a haber ciclos De noche y día ¿Por qué? Porque en la noticia Que han dado Decían algo así Como que incluso Cuando cae la noche Los glinners se retiran Porque debe haber Por ahí unos seres Un poquito turbios Vamos a dejarlo ahí No vamos a entrar tampoco En detalles Que les debe dar miedo Incluso a los griner Sabes que bueno Estas imágenes que estáis viendo Son las que han facilitado Ellos Para contarnos La pedazo de noticia La verdad es que suena Bastante bien chaval Tengo unas ganas De probar lo que flipas De hecho Pienso volver a traer El juego al canal Que por si alguno me dice Bueno y por qué no lo pruebas Ya lo he probado hace tiempo Este juego lo probé Cuando lo lanzaron En 2013 Que por si alguno No lo sabe Es un juego Que está desde el principio Gratis En la Playstation 4 Yo lo jugué en ordenador Porque no tengo Play 4 Pero si que es cierto Que desde el principio Es uno de los primeros MMOs que ha habido En esa consola Y me alegro muchísimo Porque es un pepino De juego Chavales Y ya os digo Que si hay algo De lo que siempre me he quejado Era de que me resultaba Bastante repetitivo Y una de las cosas Que hacía que fuera Algo repetitivo Era lo de Las zonas tan instanciadas Porque al final Las misiones eran un poco Pues como Lo mismo Vale Ibas a una zona Te cargabas unos cuantos tíos Rescatabas a uno O matabas a otro Y te pirabas No sé La verdad es que Yo tengo muchísimas esperanzas Puestas en esta actualización Chavales Y de hecho estoy ya Volviendo a instalarme El juego Que para el que no lo sepa Lo tenéis gratuito En Steam Y está traducido Al español ¿Vale? Si, si Subtitulado al español Chavales Gratis Graficazos Gratis también en Play 4 Joder En fin chicos Pues este es el pedazo De notición Que muchos me habían dicho Varo ¿Por qué nos has traído Esta noticia? Pues ya está Hombre Joder Yo creo que nunca había maullado En fin chavales Pues eso Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que Yo agradezco muchísimo Que deis like A los vídeos ¿Vale? Así que si os ha gustado Esta noticia Si os ha gustado este vídeo Si os está gustando Yo que sé Que os tenga informados Por favor No dejéis de dar like Y de apoyar el canal Para que esto siga creciendo Porque gracias a vuestro apoyo Todavía no os puedo decir nada Pero en un par de días Os lo diré En un vídeo especial Se viene una cosa al canal Muy tocha Chavales Un pedazo De ventaco Brutal Ya veréis ya Ya os avisaré Con vídeos Y con todo lo que sea necesario Para que no os lo perdáis Pero de momento No puedo deciros más Chavales Es un secreto Bueno pues eso chavales Lo dicho Dad like Compartir el vídeo En redes sociales Si podéis Y si queréis Apoyar el canal Y comentad Lo que queráis Que si yo puedo responderos Os responderé ¿Vale? Bueno ¿A qué cojones? Y siempre respondo Pero bueno Si tenéis alguna duda Os responderé Si sé responderla Así que nada Nos vemos Amiguetes jugones